Música Música Y que, y que, y que, y que, y que hoy y que, 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 así dijo el dulcerito al entonar su fregó Y que, y que, y que, y que, y que, como su flor lo que sea, negrona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Diego Dieguito Y que, y que, y que hoy Y que, y que, y que, y que Y que, y que, y que, y que hoy Y que, y que, y que, y que Así digo el dulcerito Al entonar su jope Y que, y que, y que Dice como su flor, lo que sea negrona, a la masa, masa, masa con guaya, a la guaya, guaya, guaya con masa, llegó Dieguito, masa reales, digo el dulcero. Oye Roberto, llegó el dulcero, oye niña, ay mamayita, mamayita, dame un medio para comprar merengue, pero niña, si acabaste de comer ahora, ¿cómo vas a comprar merengue, muchacha? Dice, dice, ay llegó el dulcero, ay mira mi niña, ay mira que rico, llegó el dulcerito, panetelita borracha, el costumbre, ay. Así se toca Arturo. ¡Ajá! 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 Yo te lo dije que se va a dielito, mira que trae panetelita borracha, el cutubert, el caramelito santo, yo te lo dije, no puede.